Virginia democamina por los pasillos de la casa de gran hermano con una serenidad que contrasta con el bullicio y la tensión que a menudo reina en ese espacio. Su postura es distinta, como si llevara consigo una armadura invisible, una manera peculiar de enfrentar los desafíos de la convivencia forzada y las estrategias para alcanzar la victoria y el premio millonario en juego. Se la ve imperturbable, con una presencia que no pasa desapercibida para sus compañeros y para los espectadores que siguen el reality. Sin embargo, detrás de esa aparente calma, se esconde una mujer que no se calla nada. Cuando la situación lo amerita, Virginia no duda en levantar la voz y enfrentar las injusticias o los comportamientos que considera inaceptables. Esto quedó evidenciado recientemente cuando se enfrentó de frente a Furia, una de las participantes más polémicas del programa. La confrontación no se hizo esperar y Virginia no retrocedió ante la actitud violenta de Furia, especialmente cuando ésta se dirigió de manera agresiva hacia la hija de Virginia. El enfrentamiento entre Demo y Furia desencadenó una conversación tensa y espinosa entre Virginia y Juliana Sclioni, que tuvo lugar en la galería del jardín y que sacudió la dinámica de la casa. Tras este episodio, Virginia experimentó un malestar físico que la llevó a recostarse en la cama, buscando alivio para los síntomas de una enfermedad que la aquejaba. Las imágenes mostraron a su hija tratando de ayudarla y a Martín Cubrindándole palabras de aliento en ese difícil momento. La preocupación de Delfina, la hija de Virginia, era evidente mientras intentaba medirle la fiebre a su madre con un método casero. En medio de este diálogo íntimo, Virginia reveló que la producción del programa le había proporcionado un antigripal para tratar sus síntomas. Describió los malestares que la aquejaban, desde la congestión nasal hasta la picazón en la garganta y la tos persistente, manifestando así el grado de incomodidad que estaba experimentando. Ante la angustia de su hija, Virginia intentó tranquilizarla, asegurándole que desconocía las razones de su repentina enfermedad. Cuando el chino, otro de los participantes, se acercó para consolar a Delfina, Virginia explicó la situación, tengo gripe. Ante la sugerencia de su hija de que la pelea con furia podría haber desencadenado su malestar, Virginia negó rotundamente cualquier relación entre ambos eventos, refutando la idea con firmeza y reiterando que la enfermedad era simplemente una coincidencia. En medio de la preocupación, el dolor físico y las tensiones emocionales, la casa de gran hermano se convirtió en un escenario donde se manifestaron diversas facetas de la experiencia humana, desde el conflicto y la confrontación hasta la empatía y el cuidado mutuo. Y en el centro de todo ello, Virginia Demo, con su temple y su determinación, se erigió como un ejemplo de fortaleza y resistencia en medio de la adversidad.